Hola, mi nombre es Antonio Inigue. Yo ahora os digo que voy a mostrar un Clase A 180 CDI. Es un vehículo con 109 caballos en diesel. De serie lleva Faro Xenon con LED de día, como podéis ver que está encendido. Distronic, que es el midor de distancia. Este vehículo además viene equipado, podéis identificar los sensores de aparcamiento ya que le hemos añadido ayuda activa al aparcamiento. Un vehículo que viene con estas llantas, que es el Style, llanta de 16 pulgadas. Os voy a mostrar en el interior, recordaros, unas extras que vienen de serie, con manos libres, con sistema bluetooth, climatizador, y como podéis ver, mandos en el volante, encendido de luces automático y todos nuestros vehículos vienen con el sistema Eco, separar los semáforos. Bueno, podéis ver que viene equipado con el interior, que hemos cambiado el tono a más claro, que es al gris, la parte de atrás también. Y por último, como siempre, vamos a echar un vistazo al maletero. Y bueno, como siempre, recordaros que para lo que necesitéis, presupuestos, pruebas, cualquier otro modelo. Aquí estamos.